¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda su amigo Andrés del Taller Servicio de Reparo. Y en esta ocasión llegó esta caravan, año 96, motor 3.0 litros. Me comenta el cliente que se la llevó a Calvillo, llevó muy bien y de regreso se le subió la temperatura y se apagó. Se apagó, se estoró un momento, la volvió a arrancar y ya se la trajo para acá para aguas calientes. Bueno, aquí en aguas calientes la manda a afinar y queda muy tembloroso el motor. Ahorita que la arranqué sí estaba tembloroso el motor. Y ahorita que está aquí conmigo ya no está tembloroso el motor. La arranqué, estuvo como 2-3 minutos trabajando y se le quitó. Ahorita está parejo el motor, vamos a ver qué tal acelera. Ahorita está parejo el motor, acelera muy bien y estaba muy tembloroso, se lo juro. Estaba todo... Huele a aceite quemado. Bueno, vamos a darle una revisadota, vamos a checarle presión de gasolina, vacíos falsos, cables de bujías. Todos esos problemitos que pudieran estar ocasionando que la camioneta estuviera inestable en cierto o en determinado momento. También tenemos aquí el check engine. Aquí está, miren, el service engine. Sale. Vamos a sacarle códigos. Ya sacándole códigos nos podemos dar cuenta qué fue lo que... Oh, perdón, qué es lo que está pasando. Y miren. Tiene el ventilador directo, se lo prendo. Lo apagamos, lo prendemos, vamos a apagarla. Ahí la apagamos, vamos a volverla a arrancar. Arranca un poquito... Ahí está dispareja, miren, vamos a verla. No, ya mejoró. Para mí que... Ah, no, ahí está dispareja, miren. No. Sí, no, sí, no. Bueno, vamos a checarle los códigos. Ahí empieza, miren. Como que empieza a estar mal. También voy a quitarle la tapa de aquí del distribuidor. Para ver qué tanto zarro tiene arriba la escobilla. Vamos a hacerle varias cosas, pero de volada. Esto ya urge hacer. Vamos a hacerle un diagnóstico, ¿sale? Bueno, vamos por el escáner, continuamos. Miren. Este de aquí arriba es positivo. A ver, déjenme poner la sombra. A ver si no se nos cae. Porque no nos deja trabajar el sol. No observamos absolutamente nada más que una mancha negra aquí, miren. Y aquí hay relevadores y todo el show, miren. ¿Ya vieron? Y fusibles. Y ahí se ve una mancha negra, miren. Vamos a poner la sombra. Bueno, amigos, ya se ve mucho mejor este show. Les comentaba esta. Esta es positivo. Esta es positivo. Aquí está. 10. 10. Entonces, este y este es positivo. El que estamos esperando para que funcione el relay es esta señal de la computadora. Ok. Bueno. Aquí está. Metemos el relay. Y dijimos que esta pata y esta pata debe de ser la que debe de tener positivo si lo tiene. Nada más estamos esperando. Ay, Dios mío. Ok, amigos. Estamos esperando a que esta patita de aquí, esta de acá, nos arroje negativo. Nos arroje negativo la computadora para que pueda pasar la corriente en este, en este pin del relay, aquí en medio. Ajá. Para que exite, para que alimente bobina y para que alimente los inyectores. Ok. Esta no. Esta la vamos a descartar. ¿Por qué? Porque ya les enseñé que el embobinado solamente son estas dos patas, las de las orillas. Ok. Y aparte de que aquí no tenemos ningún pin en medio. Ajá. No alimenta nada. Sale. Vamos a tratar de arrancarla ahorita porque dudo que arranque. Dudo que arranque porque tiene 10 volts. La pila tiene 10 volts. Dudo que arranque. Entonces, vamos a revisar también ese detalle si la computadora nos está mandando aquí negativo. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahorita les muestro un truquito. Continuamos. A ver amigos. Si tienen un cable grueso, como del 12, le sacan un cablecito de estos. Ok. Un alambre pues. Y se lo amarran a la patita que vamos a checar. Ajá. Se lo amarran así. Luego con cinta de aislar, lo ponen hasta acá arriba. Ajá. Entonces nosotros vamos a trabajar con el relay así. Y a la hora de abrir el switch, aquí debemos de tener negativo. ¿Sale? Bueno. Vamos a probarlo. Bueno amigos. Ahí decidí sacar el video. Metí el relay que estábamos probando. Y está muy inestable la troca. ¿Ya vieron? Por tanto sol, toda esta parte se ve negra. Miren. Está muy inestable. Bueno. Ahora con el motor prendido, vamos a checarle aquí. Esta es tierra de computadora, va. Tenemos 007. Este es el que está alimentando la... Este es el número 12. Es el que está alimentando al relay. Allá se compone. De ratito se compone el motor y de ratito se está muy errático. Ahí sí está trabajando. Acuérdense que tiene el motoventilador directo, miren. Este. Al motoventilador que está ahí abajo, ya se había quemado con el escape. Y va para acá adentro con el switch que tenemos aquí. Para que no se caliente la camioneta. Ahí entra directo el ventilador. Vamos a esperar a que se provoque la falla y continuamos. ¿Qué onda hermanitos? Yo me pasé para acá, para enfrente de la troca. Estoy revisando la señal del sensor MAP. Está muy alta. Ya prendí el ventilador. Ya llevo una temperatura adecuada de trabajo. Y sigue un poco errática la camioneta. Voy a borrar los códigos. Voy a borrar códigos de falla de la troca. Y ahorita de un ratito más que caliente un poquito más. Ahí está errática la... Está errática. Vamos a ver la temperatura en el tablero, en la aguja. Lleva un cuarto. Ya se... Ya bajó. Vamos a... Vamos a apagar el ventilador. Vamos a apagar la troca. Y vamos a echarla a Ander. Y ya arranca. Pero muy errática. Están muy altos los valores aquí del... Del MAP. Pueden ser vacíos falsos. Podemos poner aquí la mano en la agarranta para ver si chupa aire de otro lado. Y no. No chupa aire de otro lado. De todos modos le vamos a hacer la... La prueba del humo de cigarro. Hay que hacerle un buen de pruebas. Bueno, vamos a ver si arranca ahorita. Arrancó y se apagó. Arrancó y se apagó. Ahí está. Ya arrancó. Están muy altas las lecturas. Por eso es que está temblorosa. ¿Y ya se acomoda el MAP? No. Temblorosa, temblorosa. Tenemos que probarle otro MAP. No, 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 no. Primero checarle los vacíos falsos. Si todavía tenemos... Si tenemos algún vacío falso, repararlo. Lo reparamos. Y volvemos a ver las lecturas del MAP. Aquí se me hace muy alto. Por eso es que está así errática la troca. Debe de tener mínimo .80. ¿Sale? Y está arrancando bien. Bueno, vamos a... A probarle vacíos falsos. Con humo de cigarro. Continuamos. ¿Qué onda, amigos? Yo ahorita quité la manguera del Buster. La que va al Buster. Es esta, miren. La más gruesa que tengo aquí. La quité, la desconecté de allá. De aquí. Bueno, le voy a soplar aquí aire. Ya tengo tapada aquí la garganta. Miren, les voy a mostrar. Puse una pelotita, ¿ya vieron? Como no ajusta, pues le metí la garra. Y entonces ya le meto ahí la pelotita. Y estoy observando si sale humo de cualquier otro lado. ¿Sale? No tengo quien me ayude. Y por el momento lo voy a hacer solo. ¿Sale? Y voy a checar los vacíos. Y voy a comprobar... Voy a corregir el vacío. Falso. Ajá. Que está entrando de más al motor. Y vamos a ver si baja el voltaje del MAP. ¿Sale? Déjenme hacerlo solo. También me voy a apoyar con un cigarro. El cigarro lo voy a meter aquí. El humo de cigarro lo voy a aventar por aquí. Y me va a acusar más rápido por dónde ver... Ajá. Ver por dónde se está fugando el humo. Y eso nos dice... Oye, ¿sabes qué? Está entrando aire no registrado al motor. ¿Sale? Bueno, déjenme lo hago. ¿Qué onda, amigos? Miren, ahorita estoy viendo... Que por aquí, por ese platito... Donde tiene la letra K... Está fugando muchísimo. Mucho, mucho, mucho humo de cigarro. Voy a... Voy a tratar de... De mostrarles. Esa es la única fuga que veo. Porque por acá, por el pleno de admisión... Y otras mangueras que tengo de este lado... No lo hace. ¿Sale? Voy a... Voy a hacerlo para que vean... Para que vean cómo se porta ahí ese... Ese humo que sale. Ojalá y se pueda ver. Déjenme acomodo el teléfono. Cámara, amigos. Miren, voy a meter aire por aquí. Y con el cigarro. Y vamos a ver... Ahí hasta el fondo... Cómo es que se está... Saliendo el humo. ¿Va? Cámara. Ahorita les muestro. A ver si se ve. Así se ve. Y está libre. Así como le meto aire... Así se sale. Qué onda, amigos. Miren, saqué esta herramienta. A ver si nos ayuda ahorita para poder grabar. Ya eliminé esta... Esta válvulita. Le puse esta manguera. Para que... Ya no se agarrara. Bueno, ahora hay otro problema. Esta válvula de aquí... Esta... También está fugando. ¿Ok? Ya está en malas condiciones. Pero vamos a echar a andar así el motor. Porque... Ya es mucho menos... Ya es mucho menos el aire que chupa la máquina. ¿Sale? Vamos a quitarle aquí esta garrita. Ya cancelamos este. Vamos a echarle a andar. Y vamos a ver la lectura de aquí que tenemos en el multímetro. ¿Sale? Continuamos. ¿Qué tal? Está haciendo un poquito de ruido el motor. A lo mejor no se escucha bien mi voz. Pero... La lectura que tenemos aquí... Sigue siendo un poquito alta. Pero ya arrancó mucho mejor el motor. Mucho mejor. Se siente un poco acelerado la máquina. Vamos a ver la temperatura. La temperatura del motor. La habíamos dejado en un cuarto. Se enfrío un poquito en lo que estábamos... Haciéndole las pruebas de humo de cigarro. ¿Ok? Pero el motor ya arranca mejor. Ya no... Ya no está temblorino. Vamos a apagarla. Ok, hermanitos. El platito de la válvula EGR. Esa EGR es para las emisiones positivas. Que las vuelva a mandar al tanque. Que se regresen todos los gases. Que no alcanza a quemar el motor. Se regresan al tanque de gasolina. Y esos gases son positivos. Sale y se vuelven a quemar. O paren en un canister. ¿Sí? Es esta de aquí. Ahí se ve esta línea. Es la EGR. Ahí está. Esa chiquita que vemos ahí de metal. Es la EGR. ¿Sale? Es por eso que está chupando mucho aire la máquina. Es todo ese cuerpo de ahí. Miren. Este. Ese de ahí. Es un platito metálico. ¿Qué podemos hacer? Quitarlo. Bloquearlo. Y ver qué tal se porta. Ahorita subió de aceleración la camioneta. ¿Sí? Subió de aceleración. Pero se ve que aquí manipularon el tornillo. ¿Sí? Yo ya cancelé la EVAP. Esta es la EVAP. Y la EGR es la que está acá abajo. Ajá. Las dos son para los gases positivos. A mí me gustaría cancelarle esa válvula y después que la consiga el cliente. O lavarla o ver por qué está atascada o obstruida. Ajá. Y dejarla funcional. ¿Sale? Bueno. Vamos a... Eso ya lo investigamos. ¿Verdad? Bueno. Ahora. A mí me gustaría quitar la tapa de ahí de la distribución. Del distribuidor. Perdón. Porque la distribución viene aparte, ¿verdad? La tapa de ahí del distribuidor. Donde vienen los cables de bujías. Y ver qué tanto sarro tiene. ¿Sale? Bueno. Vamos a echarla a andar otra vez. A ver qué tal se porta. Y a ver si arranca. De todos modos ya tengo aquí el relay interceptado con el cablecito. Para ver qué paros hace. Continuamos. Vamos a echarla a jalar. A ver. Déjenme estiro. Ahí está. Miren. Creo arranca mejor. Yo siento que arranca mejor. Ahí ya le prendí el ventilador manual que tiene. También me dijo el cliente que le checáramos este... Que checáramos que trabaje bien. Directo. Que trabaje... Perdón. Directo no. Que trabaje a su tiempo. Ajá. Que trabaje a su tiempo. Prenda y se apague. Prenda y se apague. Ahí está bajando ya la temperatura. Tenemos un cuartito. Subí un poquito. Vamos a ver qué baje. Yo siento mejor. Más estable la máquina. Pero bueno. Vamos a checar qué baje el... Miren. Aquí ya empieza a subir. Otra vez. Y la máquina se corta rara. Ahí se corta rara la máquina. Y está alto aquí el... El voltaje del mar. Se va muy alto. Bueno, seguimos revisándola, compañeros. Bueno, a este punto... Ya hemos checado... Que no tenga vacíos exageradamente altos. Se controló mucho mejor con la manguerita que yo le puse aquí. Ajá. Y respecto a la EGR que está ahí... Ya no deja escapar tan rápido el humo del cigarro. Entonces... Aquí sí sería probarle otro map. Otro map. Y ver qué tal se porta la camioneta. Ese está muy alto. Muy elevado. Dos voltios. Está muy elevado. Está tragoncísima de gasolina con esos... Con esos voltajes. Miren. Dos veinticinco. Dos veintisiete. Dos veintiocho. Dos treinta y seis. No. Está altísimo. Vamos a revisar la manguera de ahí del map. Que no esté... Rota. O que no esté cristalizada. Y esté dejando pasar más aire de lo normal. Yo digo que no. Pero bueno. Todo puede pasar. Vamos a revisarla. Y sirve que también le cambiamos el map. Continuamos. Amigos. ¿Qué tal? Ya estuvo... Ya estoy checando de nuevo el TPS. El TPS estaba... Estaba en punto noventa y cinco milivolts. ¿Ok? Las especificaciones de esta camioneta... Son las siguientes. Debe de estar a punto sesenta y cinco milivolts. El... El TPS. Así indica. Así indica la configuración para esta camioneta. Es por eso que estaba muy acelerada. Ajá. Ahorita ya vamos a prender los abanicos porque está ya rebasando ahí. Bueno. Aquí selecciono de nuevo... Estoy ocupando ahora este equipo porque tiene una biblioteca exageradamente extensa para este tipo de vehículos. Extensa me refiero a todos los valores que tú debes de tener en cuenta para poder hacer un tune-up. Ajá. Para la troca. Miren. Yo estoy en el menú del motor. Me meto a motor. Pero... Perdón. Este tiene una función que se llama Trouble Shutter. Que me encanta. Me fascina. Entonces aquí puedo seleccionar... Probar... Prueba y procedimientos. Probar la parte. Y aquí selecciono lo que es el Trottle Body. Trottle Position. Perdón. TPS. Prueba. Ajá. Y aquí te indica. Una operación en el rango normal del sensor TPS debe de ser en ralentí de .65 volts a 1.20. Ajá. Con el motor apagado. Es key on. No. Llave prendida. Motor apagado. Engine off. Ajá. Y debe de tener .65 volts a 1.20. ¿Sale? Bueno. A mí me encanta ese tipo de... Este tipo de información. Ajá. Ahora. El TPS debería tener una lectura acerca de 3.5 volts a 4.5 volts totalmente abierto. Wide Open Trottle. Ajá. Bueno. Son detallitos que me gustan de este equipo. ¿Sale? Ahorita ahí ya bajó... Bajó las revoluciones del motor. Ya se siente más estable. Se siente... Mejor. Un 80% mejor. ¿Sale? Vamos a seguir revisando las revoluciones. Miren. Las revoluciones son de 1024. El manual dice que deben de estar como a 600 revoluciones. ¿Ok? Aquí se me hace muy alto. Entonces. ¿Cómo podemos... ¿Cómo podemos...? Aquí tenemos también cómo probar el sensor MAP. ¿Sí? Dice... El rango de operación normal del sensor MAP en ralentí debe de ser de 1.2 a 1.8 volts. Ajá. MAP sensor. Motor. Key on. Motor apagado 4.4. Ajá. Todos estos... Por eso me encanta este equipo. Porque también es como un tumba burros. Te saca... Te saca de apuros y te empieza a asesorar. ¿Sale? Bueno. Aquí el MAP está a 2.0, 2.3. ¿Sale? Vámonos allá adelante al multímetro. A ver si no nos miente. ¡Dios mío! ¡Dios mío! No sé por qué pasa esto. Ahí está. No nos miente. Y ahí está trabajando... Entre comillas bien el motor. Vean esa parte negra que se ve aún poniendo la sombra. Como que no me agrada mucho. A lo mejor es la calidad de la cámara del teléfono. Aún está muy abierto el MAP. Yo lo calibre de aquí. Tenía .95. Entonces si yo giro al contrario de las manecillas del reloj. El papalote va a cerrar más. ¿Ok? Ahí ya corrigió. Tenemos uno punto y cacho. Después se dispara hasta dos punto y cacho. Bueno. Vamos a... Pero ¿saben por qué? Porque no conecté la manguera del booster. Miren. Ya vieron. De aquí de los frenos. Vamos a reconectarla bien. Y volvemos a echar el... Andar el motor. Continuamos. Bueno. ¿Qué tal hermanitos? Ya regresamos al... Al otro Snap-on. Eh... Yo digo que está... Mala señal del MAP. De repente nos marca tres punto y cacho. Por ejemplo aquí. Miren. Aquí llegó al máximo de 3.8. Nos marca el mínimo y el máximo. Déjenme pasar para cararre. Aquí. 1.4 y luego 3.8. Aquí. Miren. 3.6. 3.4. Vamos a cambiarle el MAP. 3.3. Si tuviera ese voltaje en 3.3. Ahí marcó 4. 4.2. ¿Ya vieron? 4.2 máximo. Vamos a reemplazarlo. Vamos a reemplazarlo. Y vamos a checar las lecturas de ese MAP. Por ahí tengo un MAP usadito. 4.8. ¿Ven? Yo digo que está mala ahí esa señal. Ya no... Ya no está trabajando como debe de ser. Pero bueno. Les comentaba. Le movía al TPS. Debe de estar en .65 volts. Y la camioneta arranca y se apaga. Arranca y se apaga. Lo dejo como estaba en .95 volts. Y no hay problema. Aunque... El rango de trabajo debe de estar en .65. ¿Sale? Bueno. Si está trabajando ese voltaje .95. Está bien. Ahora. Yo también quería checar... Los sensores de oxígeno. TPS mínimo .92 .92 .92. Ok. Mariposa. Refrigerante. 3.6. 59 grados centígrados. Y aquí ya bajó. Sí. A ver. Vamos a apagar los ventiladores. Tenemos 59 grados centígrados. O2 corriente arriba .94. Se queda pegado. Ahí es para que estuviera oscilando. Ok. Aquí le podemos provocar una entrada de aire fuerte. Desconectando la manguera de... Del bóster. Para ver si baja esta lectura. Porque tenemos... Tenemos... Los inyectores pulsando a 4.0. 4.7. Están altísimos. ¿Ya vieron? Pero aún así nos indica que tiene el bucle cerrado. Hay dos condiciones. Bucle abierto y bucle cerrado. Ahí ya se bajó 3.9. Pero bueno. Esta condición de rico. Lo puede estar provocando el map. Ok. A ver. Corriente 92. Descendente 51. Bueno. Vamos a cambiar ese map. Vamos a checar la manguera. Y les digo qué onda. Ok. A ver qué pasó. Revoluciones del motor. Ralentí deseado. Bueno. Vamos a... Ciclo de trabajo. Sale. Vamos a salirnos de aquí. De esta pantalla. Y vamos a cambiar ese map. Y a revisar la manguera. Que no esté fisurada. Que no esté chupando aire. Continuamos. Amigos. Este es el map. Otra vez no se ve. Este es el map. Lo vamos a quitar. Lo tengo que desatornillar. Para poder sacar la manguera. Que ya se siente un poco dura. Quitamos este map. Y le ponemos el que tengo. Y vamos a ver los resultados. Sale. Continuamos. ¿Qué tal hermanitos? Ya quité el map. Aquí está. Este está bien. Está trabajando bien. Hay que chuparle aquí. Les comentaba en videos anteriores que pusieran una manguera o la misma manguera que tiene. Aquí vemos unas grietas. Y esto está permitiendo que chupe aire. Ok. Entonces pues hay que cortarle un poquito a la manguera. Para que vuelva a trabajar normal. No hay problema. Le cortamos un poquito. Y volvemos a poner este map a trabajar. Si volvemos a tener las mismas lecturas tan erróneas. Pues colocamos este otro que yo tengo. Es de la marca Ingetec. Bueno. Vamos a hacerle las pruebas. Cortamos aquí. Un poquito. Miren. Ahí está la grieta. Succionen. Tapen un lado de la manguera y succionen. Y así se dan cuenta si chupa de otro lado. ¿Sale? Yo lo hago. Vuelvo a conectar. Hecho a andar la camioneta y les muestro los resultados. Continuamos. ¿Y qué tal amigos? Ya conecté todo. Dejé... Suelto ahí el map. Ahí. Ahí está suelto. Y la máquina sí se siente un poquito rara. Vamos a ver los resultados. Yo lo veo más estable. Y vamos a monitorear con el escáner también. Para que vaya observando la actividad del map. Pero yo lo siento más estable. Se escucha un buzo. Vamos a hacerlo de la tapa del distribuidor. Para ver que no esté con tanto sarro. Ah. También otra cosa. Vamos a rociarle ahí a la entrada de la manguera del map. Tantito carboclin. A ver si no chupa... Si no está chupando aire de ahí también hermanitos. Vamos por él. Ok amigos. Ya tengo aquí el carboclin. Vamos a rociarle. Unos disparos. Ahí donde está la flecha. ¿Ya vieron? Si chupara aire se portara así miren. Bajarían las revoluciones del motor. Bueno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Miren. Ya estoy aquí observando los datos. De la camioneta. Y vean. ¿Se acuerdan que la inyección estaba como en 5 puntos y cacho? 4 puntos y cacho. Ya tenemos una inyección en milisegundos de 2.5 milisegundos. ¿Ya vieron? Aquí está. Ya bajó. Bueno. Sensor de cam. Sensor de cigüeñal sí. Señal. Miren. Sensor map. Aquí está. Sensor map. Ahí lo tengo. Perdón. Ahí está. 1.3. Vamos a graficarlo. Ahí está. ¿Ya vieron? Aquí está la leyenda o el título del sensor que estamos revisando que dice sensor map. 1.3 volts. Y está estable. ¿Ya vieron hermanitos? Y antes cómo estaba. ¿Se acuerdan? Estaba. Estaba oscilando. ¿Ya vieron? Ahí ya está. Está estable. Y la camioneta se siente mucho mejor. Se siente mucho mejor el vehículo. El pulso de inyección también ya es menos. Está en 2.5 y cacho. ¿Se acuerdan? Ahorita está en 2.5 y fracción. A ver. Vamos a ver si lo podemos. Sensor. 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 Ah. Vamos a ver el sensor de oxígeno también. Aquí está. Sensor map. Estable. Ok. Perdón amigos. Aquí seguimos viendo el voltaje o el valor. El valor en volts, perdón. Del map que es de 1.3. Pero quiero ver también el sensor de oxígeno. Aquí está. Siguió igual. El sensor de oxígeno siguió igual. Pero la condición. Ahí ya se mueve más, ¿verdad? Estaba en .94 fijo y ahora se mueve de .90 a .92. Miren. Bueno. El map aquí está. 1.3. Y vean el inyector. 2.5. ¿Ya vieron? Inyector 2.5. Está excelente. Esta camioneta ya no va a estar gastona. También lo que me gusta es que el bucle de la computadora ya marca cerrado. Ajá. 2.5. 1.3. El sensor map. Está excelente. Ya mejoró muchísimo. ¿Ya vieron? Una manguera en malas condiciones es lo que provoca. Provoca que el motor esté inestable. Vamos a ver la temperatura del motor. No sé si ya la pasé. Vamos a verla. Temperatura de batería. Batería. Volts. Temperatura de batería. No. La temperatura del motor, por favor. Conectado. Caray. Miren. Las revoluciones del motor también ya están un poco más abajo. Jack. Objetivo. Ya está trabajando. Los monitores de corto plazo. Short. Menos 9.6. Esta información nos da el sensor de oxígeno. Ok. Se queda pegado el segundo sensor de oxígeno. El de arriba también. Refrigerante 58 grados. Vamos a apagar el ventilador. Y vamos a monitorear esa temperatura. Está en 58 grados. Vamos a darle unos 2 o 3 minutos más. No más. ¿Sí? ¿Qué tal amigos? Ya regresamos a revisar la temperatura. Subió 2 grados. Cosa que... Eh... Una disculpa. Pasó una moto exageradamente ruidosa. Aquí pasó... Eh... Perdón. Ya subió. De 58 a 61 grados. Son 3 grados más. Sí está respondiendo. Y el sensor de oxígeno se queda pegado. En punto 92. Bueno. Vamos a dejarla enfriar un poquito. Para ver los resultados. 63. Estas camionetas trabajan a una temperatura alta. Como de unos 95 grados. Ajá. Ahora vamos a revisar. Vamos a revisar el sistema de enfriamiento. El fan. O el ventilador. Para que trabaje él solito. Sin necesidad de estarle prendiendo aquí. ¿Sale? Ya sabemos que sí trabaja. Sí prende. Ajá. Sí... Ahora vamos a hacerle una prueba. Vamos a hacerle una prueba con el escáner. Vamos a apagar el motor. Ahí está. Se salió de los datos en vivo. Porque cerré todo el switch. Vamos a salirnos. Bueno. Vamos a buscar la opción. La opción de pruebas funcionales. Ya la encontré. Aquí está. Pruebas ATM. Nos metemos a esa función. Y nos va a arrojar otro... Otro... Otro menú. Relé de apagado automático. Solenoide. Circuito de relé. Campo generador. Motor. Este es el... El de... Mínimo. Jack. Jack. Bobina. Inyector. Prueba de calefactor. De irubación. Selenoide. Selenoide. Relé ventilador. De radiador. Aquí está. Vamos a probarlo. Vamos a ver si sí funciona. Yo veo que no le movieron tanto allá adelante. Vamos para adelante. Ok. Miren. Este... Este... Este relay del ventilador está... Hay que quitar este faro para poder tener... Para poder verlo. Para poder visualizarlo. ¿Sale? Pero por aquí yo lo veía exteriormente. Por aquí estaba. No. Sí hay que quitar el... Hay que quitar este faro. Pero igual que los Dodge Neon y Electratus, por aquí vienen... Es el relay. Bueno, parece que no... No quitaron nada de aquí. Más que puentearon. Miren, este es el de alimentación. Puentearon aquí este... Este cable. Este otro cable también está suelto. No sé de qué sea. No, no sé de qué sea. Dios mío. Ya está por acá. A lo mejor traía faros auxiliares. Bueno, vamos a checar ahí con el escáner. Para descartar el relay fusible también. ¿Sale? Vamos a checar. Sirve que dejamos enfriar un poco la... El motor. Bueno, ya estamos ahí adentro. Rede del ventilador. Encendido. Sí, prende. Miren. Sí, activa y desactiva. Ahí está. Hasta se escucha, miren. Bueno, pues aquí no hay más que dejarle que trabaje y que prenda su temperatura normal. Pero estar monitoreando la camioneta. Vamos a apagarlos. Ok. Nos regresamos. Salir. Salir. Pantalla. Les digo que esta camioneta, los ventiladores prenden hasta 92, 93 grados centígrados. Vamos a estar monitoreando aquí. Aquí, miren. Sí. Tiene 69 grados centígrados. Aquí. Bueno, ahí dice 69. Ahí está. Vamos a dejarla trabajando un rato y que prendan automáticos los ventiladores, ¿va? Continuamos. ¿Qué onda, amigos? Pues aquí estamos revisando todavía la caravan. Y vean, ya se corrigió el consumo por la manguera del MAP que estaba dañada. Y vean, el sensor de oxígeno ya empezó a cambiar. Qué padre, ¿verdad? Ya el cliente ya no está... Ya el cliente ya no va a batallar en estar comprando piezas. Ya está ahí cambiando, miren. Rica, pobre. Y arriba. Y la temperatura está en 85. Cosa que debe de estar prendiendo el ventilador a los 90. El refrigerante 2.6. Pues mejoró mucho este vehículo. Quiero buscar la inyección, miren, 2.0, 2.1. Qué padre. Ya mejoró muchísimo. Vamos a seguir revisando el refrigerante. Va en 87. Debe de prender en 90. Aquí ya está trabajando. El de abajo ya no trabajó bien. El sensor de oxígeno me refiero. Ok. Ahí está trabajando bien. 88. Vamos a seguir monitoreando. La aguja está en el lugar adecuado. Ok. Vamos a seguir monitoreando a qué hora prenden los ventiladores. Ya tenemos 89 grados. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Miren, ya estuve aquí monitoreando la camioneta. Son 103 grados centígrados. Prende hasta los 105. El tablero a esa temperatura se mantiene adecuadamente bien. ¿Sí? Sigue bajando la temperatura a 100 grados. El voltaje del sensor del refrigerante a 2.2. Se enfría hasta 100 grados. 99. Ok. 98. Vamos a ver hasta cuál es la temperatura menor. Y luego cuál es la temperatura mayor, ¿verdad? Vamos a ver. Son 98. Vamos a ver si ya se apagaron los abanicos. Los ventiladores son 2. Y sí, ya están apagados. Vamos a ver si vuelve a trabajar a los 105 grados. Les comento que estas camionetas trabajan a temperaturas altas, hasta 105. En 105 exactamente, prende el ventilador. Y la aguja del tablero está ahí. ¿Sale? Bueno, vuelvo a monitorearle. Que prenda hasta los 105. Y aquí la otra opción sería decirle al cliente que cambie el agua por anticongelante. ¿Sale? Bueno, continuamos. Yo ya les doy el último dato. Hacemos una recopilación del video. La camioneta venía fallando. Fallaba mucho el motor. Temblaba. Estuvimos revisando el map. Las mangueras, los vacíos. No se prestó para que pudieran ver. Bueno, sí, pusimos el humo de cigarro y vimos cómo salía por la valvulita esa de EBAP. Estuvimos checando el vacío de la manguera del map. Y lo que resultó ser fue que la manguera estaba ya muy guanga. Y no ofrecía o no presentaba presión. Y por eso se disparaban los valores del map. Y por eso estaba así el motor todo loquito. Los pulsos de inyección bajaron. El sensor de oxígeno empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque la inyección de 5.5, 5.3 milisegundos bajó hasta 2.0. Empezó a trabajar el sensor de oxígeno. Pulso de inyección bajó. Pues vimos exageradamente más sereno el motor. ¿Sale? Bueno, ahí ya va hasta 103. Yo verifico que prenda hasta 105 y les informo. Y pues ese ya sería el final de este video. Ojalá les haya gustado. Ya nada más les informo que prenda hasta 105. O sí, vamos a esperarnos que tiene. Vamos a esperarnos hasta 105 que prenda el ventilador. Ajá. Y que vuelva a bajar aquí el... Ajá. Que vuelva a bajar aquí los grados centígrados. La aguja del tablero está normal. No se va a rojo vivo. O al nivel de hot. ¿Sale? Aquí ya tenemos 105. Vamos a revisar que prendan. De nuevo. Y sí, ahí están prendiendo. Prenden. El switch auxiliar está apagado. No lo tengo prendido. No es ningún truco. Y aquí ya está bajando la temperatura. Permítanme. Son 105. Debe de estar bajando la temperatura. Déjenme reviso los abanicos. Los ventiladores, perdón. Ya bajó un grado. 104. Vamos a ver si siguen prendidos. Sí siguen prendidos. Están trabajando perfectamente bien. Y aquí ya va bajando la temperatura. 102. Estas camionetas. Prenden. Prenden. O activan los motoventiladores a 105. ¿Ok? Aquí ya bajó a 100. Y bueno. Pues. Este sería. Esto sería todo. Compañeros. Muchas gracias. Infinitamente. Muchas gracias por ver mis videos. Gracias por tomarse el tiempo. ¿Sale? Les agradezco infinitamente. Gracias por su apoyo. Aquí vemos que sigue bajando la temperatura. 98. ¿Sale? Debe de bajar hasta. Sí, hasta 98. Se queda ahí. Y los ventiladores ya apagaron. Ahí están apagados. Bueno. Pues les agradezco mucho. Esta es la lectura. Del map. Ya está estable. Está perfectamente bien. Y bueno. Muchas gracias por. Por ver el video. Y. Ojalá les haya gustado. Y les sirva. Les sirva a ustedes. ¿Va? Bueno. Muchísimas gracias. Y Dios los bendiga. Gracias.